Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera parte del tutorial de Gent. Lo que vamos a ver hoy son las polirritmias. No nos vamos a meter la parte teórica de lo que son las polirritmias, sino que vamos a ir directamente a la aplicación. Nosotros tenemos un riff que vamos a usar, que es así. Ese es nuestro riff. Si lo ven en la tab, lo que van a ver es que cuando termina el riff y empieza de vuelta, estamos empezando en la segunda corchea del compás, a diferencia de cuando empezó el riff, que fue en el primer tiempo, sobre la primer corchea. Este fenómeno se va a repetir cada vez que se repita el compás. Cada vez que se repita el compás, se va a repetir esto, y nuestro riff se va a ir corriendo una corchea por repetición. O sea que para que vuelva a empezar en el primer tiempo del compás a tierra, van a tener que pasar ocho repeticiones de lo mismo. Lo que voy a hacer ahora es tocar el riff con la batería para que escuchen cómo suena esto. ¡Gracias! 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 Sí, fíjense cómo va cambiando, cómo se siente el riff. Yo principalmente me doy cuenta de que se siente de una manera cuando cae a tierra, en uno de los cuatro tiempos fuertes del compás, y se siente de otra manera cuando cae en entremedio, en un ni, en una corchea intermedia. Bueno, y ese efecto es lo que se suele buscar cuando se utiliza un riff de estos. Así que lo que tienen que tratar de hacer, si quieren hacer algo similar, es buscar un riff que tenga combinaciones de corcheas, y corcheas con puntillo y demás, para llegar a algo que no llegue a cerrar justo en los cuatro cuartos o en los ocho cuartos, en dos compases. Entonces cada repetición va a hacer que se corra una cantidad determinada, hacia adelante o hacia atrás, le puede sobrar o le puede faltar. Y al cabo de tantas repeticiones, que depende de qué tipo de polirritmia estemos haciendo, van a ser más o menos, en algún momento vamos a dar toda la vuelta y vamos a volver a empezar a tierra, digamos. Si es un poco complicado cuando se corre una semicorchea, porque ahí la diferencia es muy chiquita y es bastante difícil de tocarlo, pero bueno, obviamente pueden experimentar. Eso fue todo por el tutorial de hoy. Si les gustó, recuerden comentar lo que quieren ver la próxima, y suscríbanse al canal para tener toda la info de los próximos videos.